Conoció a una mujer que toda su vida vendió tomates en la galería de Florida Bacha. Este poema se lo dedicó a ella. Oneida, de cuyo vientre floreció la esperanza. Lava la esperanza con manos del mañana, su brote de trigal la observa. Ella, con paciencia de hada buena y todos los sueños sin estrenar, acomoda mandarinas, naranjas y pomeros que mezclan con un sol verde cansancio y el sabor del miedo de un día que no sabe si llegará. Aún así, acomoda frutos de una tierra que la desabraza y sonríe a su brote de trigal. Él espera para germinar la luz de sus ojos. Ella, corajuda, ve pasar veloz los sueños y con fe los alimenta. No recuerdo, te volviste humo en mi memoria, golpe brutal el sentimiento. Y ahora eres menos que el humo, porque el humo huele y su olor molesta, pero tú ni tu olor apareces. O bueno, apareces cuando me acuerdo que no me acordé de buscarte entre la gente. Y lo que es peor para tu vanidad o sana, no me acordé de buscarte de mi alma entre sus pliegues.